¡Ja ja ja! Estas creepypastas de Shopee Tequila son increíbles. ¡Me enca-! Me repugna que haya personas que vean esto como una broma. Jeff acabó con la vida de mis padres y todavía no logro encontrarlo. Creo que voy a necesitar la ayuda de alguien que haya sobrevivido a él. La venganza de Jake Tequila Noticia de última hora, damas y caballeros. Se volvió a encontrar el cuerpo de una persona entre las calles por la noche. Otra vez fue de causa de una apuñalada. Las autoridades vuelven a sospechar del asesino Chef Tequila. Todavía siguen buscándolo. Manténganse seguros en sus casas y cuidado las noches. Esto la verdad que es una verdadera vergüenza, chicos. Chef todavía está suelto y las autoridades no pueden hacer nada. La verdad que esto ya no sé a dónde vamos a llegar. Y aparte, nosotros somos los únicos que sobrevivieron a él. ¿Y qué podemos hacer? En algún momento él dijo que iba a volver. Va a volver por acá alguna de estas noches. ¿Quién sabe si por ahí es hoy? Almanaza, vamos a reforzar todo. Si Chef viene, vamos a estar preparados. Sí, el problema es que yo ahora tengo una conferencia. Voy a tratar de ir y volver lo más rápido posible antes de que se haga la noche. Ok, Nathanael. Mucha suerte y mucho cuidado. Claro, Calva. Nos vemos, chicos. Bueno, es hora de ir a casa. Espera. Necesito hablar contigo. ¿Qué? ¿Quién sos? ¿Por qué estás vestida así? Todavía no es Halloween. Escucha, estuve investigando y me di cuenta de que tú y tus amigos son los que sobrevivieron a Jeff Tequila. ¿Qué? ¿Cómo sabes todo eso? Y lo más importante, ¿quién sos vos? Mi nombre es Jane Richardson. Un momento. ¿Shane Richardson? ¿La chica que escapó del hospital y sobrevivió a causa de Jeff? Sí, Jeff mató a mis padres y me hizo esto. Ahora soy una abominación debajo de esta máscara. Ok, entiendo. Pero, ¿qué es lo que crees de mí y de mis amigos? Quiero vengarme de Jeff y para eso necesito de su ayuda, ya que ustedes fueron los únicos que lograron sobrevivir a él. Mmm, ¿cómo puedo confiar en vos? Entiendo que desconfíes de mí, pero te juro que no voy a hacer nada malo. Si quieren, vayan armados. Les voy a dar toda la información que se de Jeff esta noche en el bosque. Ok, está bien. Con tal de acabar con ese maldito. Bien, los veo esta noche en el bosque. Y eso fue lo que me dijo esa chica. ¿Nathanael, está seguro de que puede ser una buena idea? No sé nada, pero nos dijo que si quiere que vayamos armados. Imaginen, puede que sea una oportunidad para acabar con Jeff sabiendo más información de él. Mmm, creo que sí. Vamos a preparar las armas. Bueno, ya estamos acá. Bien, ahora les voy a contar todo lo que sé sobre Jeff. Bien, te escuchamos. Esto es lo que pasó. Yo vi a Jeff y a su familia el día que se mudaron enfrente de mi casa. Estaba Jeff junto a sus padres y su hermano Liu. Todo parecía bien hasta que un día los bullins de la escuela los estaban molestando. Jeff en un ataque de ira los golpeó salvajemente. Liu que estaba con él, fue inculpado y encarcelado. Y tiempo después cuando la situación se iba normalizando, Jeff fue invitado a una fiesta en la casa de sus vecinos. Pero vi como los bullins se metieron con unas pistolas, y ahí supe que iban a matarlo. Cuando escuche los disparos llamé a la policía y fui a ver, pero lo que vi fue a dos de esos chicos muertos y a Jeff encendido en llamas. Jeff logró sobrevivir, pero sufrió un cambio. Su pelo antes castaño ahora era negro y su piel era completamente blanca, y su actitud cambió mucho, tenía la sonrisa de un loco. Un día desperté, y mis padres no estaban, encontré una nota que decía que ellos estaban en la casa de Jeff. Tomé este cuchillo y fui hasta ahí. Pero cuando llegué, vi lo más horrible que nunca pensé ver, mis padres estaban muertos y Jeff estaba transformado en ese monstruo. Él me echó lejía y alcohol y luego me prendió fuego. Desperté en el hospital, y cuando vi mi cara, me espanté mucho, mi rostro estaba completamente quemado. Un día me llevó un paquete, que al parecer me lo había enviado Jeff, adentro estaban esta máscara junto a este cuchillo y esta peluca. Desde ese día juré venganza contra Jeff y quiero acabar con él. Ok, ya entendemos, pero ¿qué crees exactamente de nosotros? Quise confesarles eso, ya que al igual que yo, ustedes quieren acabar con Jeff. Y así ustedes pueden hacer algo con él en caso de que yo no pueda encontrarlo. Creo que eso se podrá arreglar. Hola Jane. Jeff. Jane, ¿te ayudamos? No, esto es entre él y yo. Ok, está bien. ¿Pagarás lo que hiciste? No lo creo. Hora de dormir Jane. Esto se termina ahora Jeff. Finalmente, el juego se terminó ya. Pensaste que ibas a poder contra mí. Déjale en paz, Chef. Nos veremos pronto. ¿Qué? 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 No puedo creer lo que pasó con Jane. Calma, Nasa. Puede que ella haya ido, pero aunque sea nos dio mucha información sobre Jeff. Y, si nos esforzamos, podemos encontrarle alguna debilidad. Sí, puede ser natural. Aparte, dudo que pase algo malo en estos momentos. Muy bien. Maski, Toby, es hora. Claro, Udi, hay que revivir al amo. Amo, nosotros lo invocamos. Vuelva con nosotros, amo. Nosotros lo invocamos. Slenderman. El regreso de Slenderman.